... ...Fátima, qué suerte tenemos en la provincia de Jaén... ...que podemos contar con sitios como este... ...un pequeño paraíso, nos encontramos en Sierra Máginas... ...en Arduñés, un pueblo pequeño de Jaén... ...y ya estáis viendo, rodeado de naturaleza... ...y de agua y de tranquilidad... ...es precioso, vamos... ...a mí yo que soy también mucho de paisaje... ...me encantan los paisajes y me parece... ...siempre la provincia es espectacular... ...la naturaleza aquí en todo su esplendor... ...la arboleda, la tranquilidad, el agua... ...aquí es un sitio que con el nacimiento y todo... ...pues está fresquito, se está guay... ...te puedes venir aquí por la noche... ...y está siempre con una temperatura ideal. Se nota la temperatura, la diferencia... ...entre la capital y el pueblo... ...tanto en verano para el calor... ...como para en el invierno con el frío. Aquí con Granada hay una diferencia de 7-8 grados... ...siempre en la máxima y en la mínima... ...aquí se está adivinando. O sea que no es mala alternativa venir a Arduñé en verano. Está muy bien, encima es un lugar tranquilo... ...que puedes pasarlo aquí, vamos, sin ningún problema... ...y se está perfecto. Aprovecha y se lo dice a los que no están viendo. Chavales, vení a Arduñé que se están muy bien... ...de verdad, lo aconsejo. Este año con el COVID están viniendo más turismo nacional... ...turismo extranjero. Nacional, sobre todo nacional... ...y estamos teniendo mucho turismo. Exacto, nosotros, bueno, yo vengo de Barcelona... ...y bueno, solemos venir cada año aquí... ...siempre por el mes de julio, agosto... ...y la verdad que venir a este pueblo... ...pues desde, siempre desde los tres años... ...que te acogen súper bien. Hoy la gente de Arduñé pues es muy buena, muy simpática. Gente maravillosa, llegas aquí al pueblo... ...y una temperatura impresionante. Si queréis pasar un buen fin de semana... ...pues no dudéis aquí en Arduñé, en la provincia de Jaén. Y que veáis las maravillas que tiene. Ideal para pasar unos días de descanso... ...fresquito, mucha paz y muy buena gente que hay aquí en el pueblo. Sí, está muy bien aquí. Una alternativa estupenda para el calor. Sí. Así que, quien quiera venir, aquí estamos. El agua está para congelarse dentro, ¿no? Está muy fría, está muy fría. Yo la probé y cogí faringitis... ...porque suelo coger mucha faringitis... ...pero no, no, está muy buena el agua... ...y la verdad que viene muy bien... ...para esta temperatura que hace durante, por la tarde y tal... ...y está muy bien, está muy fresquita. Le echo valor, ¿no? Sí. Bueno, sí. A mí me han dicho que el agua está congelada. Ah, eso es para aflojo. El agua está perfecta para meterse. Esto del nupreno no... Te recomiendo del nupreno, te recomiendo el nupreno... ...pero el agua está perfecta para los días que estás haciendo... ...y poder disfrutar de un día de enorque estupendo. Bueno, Eloy, lo primero que tenemos que hacer es mojar el nupreno... ...para que nos entre mejor por el cuerpo, ¿vale? Porque es como si hubiese una segunda piel... ...no va a entrar muy, muy, muy justo. Vale. Así que con el agua nos va a ayudar para... ...para poder metérnoslo y estar más cómodo. Así como los toreros, ¿no? ¡Miré, Miré! Bueno, Eloy, pues ya estamos aquí preparados... ...así que ahora, como decía en Andalucía Directo... ...a disfrutarlo. ¡Vámonos! ¡Venga!